Igual no es el momento tampoco de cambiar de hipoteca. Concretamente, Antonio, te voy a poner el caso de un cliente mío hablando con él la semana pasada. José, es que tengo un Euribor más 0,45 sin ningún tipo de vinculación. ¿Tú la cambiarías a fijo? Digo, ni muerto. ¿Cómo que ni muerto, tío? Que es que van a subir los tipos. Digo, ahí me juegue yo una mano. Digo, el día de mañana, ¿tú no vas a volver a firmar un Euribor más 0,45 sin vinculación? Ahí te regalen la hipoteca. O sea, eso por ahí. Segundo, dice José Manuel Marín va a pedir lo que es una hipoteca. Bueno, la semana que viene me he hecho como regalito lo que es una casita, ¿vale? Una casita que estaba comprado de hace tiempo antes de que llegase todo este monstruoso laberinto inflacionario, ¿vale? Y cuando yo he solicitado mi hipoteca, he pedido lo que es una hipoteca a tipo variable, no a tipo fijo. Fíjate lo que te estoy contando. ¿Por qué? Porque si el objetivo de los bancos centrales es contener lo que es la inflación, la inflación se va a contener sí o sí a pesar de lo que es el PIB, a pesar de lo que es el empleo, ¿vale? Otra cosa es que tengamos dos años un poquito convulsos o años los que tendremos que estar un poquito más apretados más de la cuenta. Pero que lo normal es cuando tú firmas lo que es un tipo fijo, estamos en tipo fijo en torno a lo que es a un 2,5, un 2,20. Y yo he visto tipo fijo lo que es a un 3. Entonces, oye, antes de llegar lo que es ese tipo fijo y tirarte 30 añazos con un tipo fijo de ese calibre, prefiero estar lo que es en variable.